La Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla, ASEC, exige que se adopten medidas para incrementar la seguridad y vigilancia en Cazorla. Desde la Asociación Comarcal de Empresarios de Cazorla, ASEC, se ha difundido un comunicado por el que, tras los incidentes ocurridos en la noche del jueves 18 de enero, en un céntrico establecimiento de la localidad y otros que se han sucedido como altercados, robos con fuerza y destrozos en los negocios de Cazorla, se tomen medidas de protección y seguridad en el municipio, como ha destacado el presidente de la Asociación Empresarial, Miguel Ángel García. Son ya varios los incidentes que han ocurrido en este último año, desde robos con violencia o sin violencia, en este caso con escalamiento, pues incluso altercados, incidentes, alguna que otra pelea, y han ocasionado daños, también actos vandálicos, sobre maquinaria, en definitiva. No sabemos si realmente se ha incrementado el índice de criminalidad, pero es verdad que hay cierta desación y cierta preocupación en el empresariado, por tanto, sí exigimos que se tomen medidas. Hablan igualmente de una situación de desamparo sin policía local en horario nocturno y falta de dotación de guardia civil en la comarca, por lo que llamar al 062 no garantiza una respuesta rápida ante una emergencia si están patrullando en un punto lejano de la comarca. Lo que queremos es que haya más vigilancia, durante la noche nos encontramos un poco desamparados, porque en la comarca no hay una dotación, creemos, suficiente a nivel de guardia civil, y al parecer también la policía municipal, al margen de que sea más o menos competencia del municipio, la vigilancia, creemos que en otras ocasiones se ha venido haciendo y podría implementarse este sistema, junto con otros probablemente, la puesta en funcionamiento de las cámaras de vigilancia, algún tipo de vigilancia privada, en definitiva, cosas que puedan llegar a solventar o a minimizar el impacto de este tipo de actuaciones delictivas. Instan a que se reúna la Junta de Seguridad Ciudadana para solventar esta sensación de inseguridad.